Iniciamos un programa más de diálogo con los ciudadanos del mundo. En esta oportunidad tenemos la presencia de compatriotas ecuatorianos desde Los Ángeles. Queremos en este programa hablar sobre las fiestas patrias ecuatorianas 2015 desde Los Ángeles. Son muy conocidas, muchos de los que nos siguen deben conocer de estas fiestas. Y sobre ese tema queremos hablar y comenzar con Doña Elba Berrús. Bienvenida, Elvita, a Dialogando con los Ciudadanos del Mundo. Gracias, licenciado Karim Baquingo. Muchísimas gracias a Ciudadanos del Mundo por permitirnos presentar esto que llevamos nosotros, como le dije, entre mente y corazón, las fiestas patrias ecuatorianas, que son la máxima representación de nuestro país, del Ecuador, en esta metrópoli. Bien, entonces, en todo caso, cuando estamos hablando de las fiestas patrias, nos referimos al 10 de agosto, al primer grito de la independencia ecuatoriana, ¿no es cierto? Así es. Los Ángeles. Por favor, Doña Elba, cuéntanos cómo se organizan y todo lo que tiene que ver, para que conozcamos quienes estamos fuera de Los Ángeles, para que en el mundo, los que en este momento te ven, en Europa, en Norteamérica, en Centroamérica, en Latinoamérica, en Sudamérica y sobre todo en Ecuador, ¿quiénes son los que organizan estas fiestas? Somos una comisión que se llama la Comisión de Fiestas Patrias 2015 en Los Ángeles. Es una comisión formada por la representación de la dirigencia de las organizaciones y de empresarios ecuatorianos en esta ciudad, que hemos tomado la bandera de Ecuador y presentarla frente al mundo en esta ciudad, a través de unas fiestas muy grandes, magno desfile de la ecuatorianidad, de festivales, mucho arte, mucha cultura ecuatoriana, queriendo demostrar lo positivo, lo bueno que es el Ecuador aquí. Me gustaría a mí personalmente que, por favor, nos digas, por ejemplo, debe haber una directiva, una comisión, ¿no es cierto? Nos gustaría conocer quiénes conforman y sobre todo los nombres y el origen. Por ejemplo, Doña Elba, un poco cuéntanos a nivel personal, a nivel humano. ¿Quién es Elba Berrús? Bueno, tratándose de las fiestas, soy la fundadora, coordinadora por 16 años de esta fiesta. Vamos a la fiesta número 17, que interrumpidamente anualmente hemos celebrado al Ecuador en esta ciudad. La directiva no está compuesta de presidente ni vicepresidente, pero sí de coordinadores de una secretaria general, que es la señora G.M. Herrera, aquí presente, de un tesorero, que es el señor Patricio Vázquez, que es el vicepresidente del Ancón Club de Los Ángeles, también aquí presente, y de coordinadores, coordinadora de fiestas de las reinas, la señora Ana Cecilia Almache, que es la vicepresidenta del Club VIP de Los Ángeles. Está el coordinador de la mañana deportiva, que es los señores Aguirres, Roberto y José Luis Aguirre, que son los dueños de All in One Auto Shop. Está el coordinador de festivales, el señor Gio Galarza, que tiene también una trayectoria grande en eventos comunitarios. Mucho marketing y una auditora, la señora María Luisa Vela, que es la presidenta de la Cámara de Comercio Metropolitana Hispana de Los Ángeles. Comprenderás, pues, que hemos traído aquí también a un director de esta organización, al señor Franklin Figueroa, que es el presidente de la Fundación ECOA USA, y hemos traído lo máximo de la dirigencia precisamente para aportar y hacer que la comisión responsablemente celebre estas fiestas. Quisiera un poquito que nos comentes, entiendo que la organización tiene un costo, ¿no es cierto?, económico, a más de humano. ¿Cómo lo van a desarrollar y a quién van a invitar y una serie de otras cosas? Por favor, cuéntanos. Sí, por la trayectoria que tenemos, las fiestas que al principio, hace 16 años, hasta hace 15, 10 años, nos costaba como 25 mil dólares el permiso de los desfiles, cerrar las calles, desviar el transporte de la arteria principal de la ciudad de Los Ángeles, la calle Broadway, donde se realiza el desfile. Ahora el costo no llega a 3 mil dólares, no nos cobran mucho, mucho de las cosas que la policía requiere, porque ya tenemos una trayectoria, ya tenemos un camino, ya tenemos un espacio político ganado en la ciudad de Los Ángeles. Lo mismo pasa con el centro histórico El Pueblo de la Placita Olvera, eso cuesta el kiosco y cerrar todo el centro histórico, más de 20 mil dólares, a nosotros no nos cuesta más que 4 mil 500 dólares, asimismo, cerrar las calles, tener el permiso del departamento de bomberos, de eventos especiales, de la ciudad misma, del departamento de tráfico, que es lo más importante, poner barricadas, poner señales, letreros en cada una de las calles, diciendo que por el desfile ecuatoriano está cerrado. Ya es algo, ya ahora, es algo que la ciudad lo permite ampliamente, con el apoyo del alcalde de la ciudad de Los Ángeles, don Erick Garcetti, y de los concejales de la ciudad, muy especialmente del concejal de distrito 14, porque ese es el distrito donde se celebra el desfile, el concejal José Huizar, respaldado y auspiciado nosotros también, por los concejales Curren Price, Gil Cedillo, y el presidente del concilio, don Herb Wesson. Así que, bien, bien respaldados oficialmente, nos sentimos bien seguros, cuando la policía nos recibe ya, tradicionalmente, y hace la policía, los jefes, el principal director de la policía de la ciudad de Los Ángeles, una reunión, con todos los departamentos de la ciudad, y con nosotros, para darnos los últimos detalles, pero con mucha alegría, con bastante camaradería, con bastante respeto a nosotros, somos recibidos cada año, ahora, cada vez más, por este magno desfile de la ecuatorianidad aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, Elvita, hacemos nuestro también esas fiestas y felicitaciones. Solo antes de terminar este segmento, quisiera preguntarte por dos cuestiones. La primera, hay un vicario, nuestro gran amigo, que es ya clásico de estas fiestas. Cuéntanos, y cuéntales a los amigos y amigas que nos están viendo, uno, y segundo, sobre, entiendo que debe haber un afiche ya, ¿no es cierto? A ver si también nos haces conocer, por favor. Así es, gracias. En efecto, el vicario de los emigrantes, Monseñor Bolívar Jaramillo, es fundador también de la fiesta. Saludos, saludos para Monseñor. Y va a estar aquí presente y dar la misa comunitaria, la solemne Eucaristía, que nosotros la nominamos en homenaje a Nuestra Señora de la Virgen de la Dolorosa, y también a nuestra emigrante, Santa Narcisita de Jesús Martillo Morán. Así que eso va a suceder el sábado 8, en la misma Basílica de San Basilio. Estás invitado. ¿Cómo sería un honor tenerte, licenciado, aquí con nosotros? E invitamos a todos nuestra comunidad. Hemos pasado una invitación oficial, una invitación pública, una invitación abierta, como debería de ser, porque esta es la fiesta de los ecuatorianos. La fiesta de los ecuatorianos aquí, y la fiesta de todo el mundo aquí. Y nos han contestado, nos ha contestado el prefecto del Guayas, don Jimmy Jairala, nos han contestado cinco alcaldes de la Amazonía. ¿Cuáles nombres, por favor? El de Juiza, el de Cantón Longroño, cinco, de los cuales tres chamanes, alcaldes, que vienen a las fiestas. Nos ha contestado el gobernador de Los Ríos, y estamos en espera de que pase este revuelto político que tiene nuestro país, para que nos contesten el resto de las autoridades invitadas. Los invitados todos, sin excepción, sin bandera, porque estas fiestas no son verdes, ni rojas, ni amarillas, ni blancas, ni negras. Esta fiesta es del Ecuador, esta fiesta es del emigrante, esta fiesta es para demostrar lo positivo y lo culto que es nuestro país. Esta fiesta es de los ecuatorianos. Esta fiesta es de los ecuatorianos. En esta oportunidad nos acompaña el señor Patricio Váscones. Él es el director general de ese desfile. Bienvenido, Patricio. Gracias, Oscar. Mire, Patricio, nos interesa realmente conocer las fiestas, cómo se desarrolla, y en su calidad de presidente, por favor, quisiera que nos cuente un poco con detalle las fiestas, en qué sitio se va a desarrollar, los organizadores, y una serie de cosas que seguramente usted quiere contarnos. Bueno, estamos organizando el desfile que lo hacemos cada año, hace 16 años, este es el desfile número 17, en la calle Broadway de Los Ángeles. Empieza en la calle 9, arrancamos desde la calle 7 hasta la calle 1, el día domingo 9 de agosto. Con la participación de todos los ecuatorianos, aproximadamente se reúnen unos 15 mil ecuatorianos en toda la Broadway a corear y a festejar el desfile, ¿verdad? Hay mucha gente que por primera vez llega, que vive muchos años aquí en Los Ángeles y llega a ese desfile con ese entusiasmo, con ese amor ecuatoriano, ¿no? Entonces, para nosotros es algo muy importante poder hacer ese desfile. Ah, como tú sabes, cuesta mucho trabajo hacerlo, pedimos la colaboración de todos los clubes y asociaciones ecuatorianas, como también de todos nuestros amigos latinoamericanos. Tenemos participación de toda Sudamérica, de Bolivia, tenemos de Perú, hay danzas folclóricas, tenemos el apoyo de muchos ciudadanos de México que vienen con su caballería, o sea, todos colaboran con este desfile, todos colaboran con el desfile, el costo del desfile para nosotros lo hacemos por medio de pedir donaciones a todas las instituciones ecuatorianas. ¿Cuánto es el costo aproximado de organizar esta fiesta? Bueno, el costo monetario viene siendo solamente el desfile como unos 4 mil 500 a 5 mil dólares, ya, a más del festival que es en la Placita Olvera, que lo realizamos, que eso nos viene costando como otros 5 mil dólares. Entonces, estamos hablando porque a nosotros nos han dado un descuento la Placita Olvera, nos viene costando un poco más de 10 mil dólares. De acuerdo. Eso lo realizamos por medio de donaciones de la gente. De acuerdo. Me gustaría que a través de este programa usted invite a los amigos y amigas ecuatorianas o los latinos de la región de Los Ángeles que seguramente están viéndole en este momento para que asistan a este evento. Queremos hacerles la invitación a todos nuestros hermanos ecuatorianos para que asistan al gran desfile, al magno desfile ecuatoriano en la calle Broadway el día domingo 9 de agosto. El desfile empieza a las 10 de la mañana, arranca de la calle 9 y termina en la Placita Olvera con el gran festival gastronómico, industrial y de todo en la Placita Olvera. Tenemos muchos invitados de diferentes países. Pueden ir a saborear comida ecuatoriana y comida de diferentes países también. Y cuando hablamos de comida entiendo que usted es latacunteño, ¿no es cierto? Cuéntenos un poco ¿va a haber las famosas ayuyas o no? Claro, claro que sí. Va a haber ayuyas y también va a haber chuchucaras. Está invitado. Ay, las chuchucaras indudablemente, indudablemente. Bien, bien. En todo caso, entiendo que nos están viendo en Latacunga. ¿Cuál es su mensaje para los latacungueños? Les queremos decir que aquí les recordamos mucho nuestra tierra y son bienvenidos todas las personas que vengan al desfile ecuatorianos de todos los rincones de nuestra patria. Latacungueños, hay muchos latacungueños aquí, conocemos muchos latacungueños y quiero mandar un saludo a todos mis compañeros latacungueños. y no creo que podamos hacerlo en este desfile. Estamos preparando para el próximo desfile la presentación de la mamá negra, que es algo típico de Latacunga. Muy bien. Y tenemos los representantes de Pujilí también. Queremos hacer alguna representación. El tiempo se nos ha venido muy corto, pero creemos que para el próximo año vamos a tener toda esa representación. De acuerdo. de todo caso, cuente con nosotros si es que van a hacer ese tipo de actividades culturales. No sé qué le parezca. Nosotros venimos sosteniendo que el mayor aporte que podemos hacer los ecuatorianos que estamos fuera de nuestro país, no solamente el aporte económico que lo hacemos en el país de origen, en este caso en Estados Unidos, es sobre todo, yo vengo planteando el aporte cultural. Nuestro país, el Ecuador de hoy es un país milenario. Que tenemos muchos actos culturales, nos hemos invitado muchos expositores, pintores, músicos, viene mucha, inclusive arrancamos las fiestas con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Manta. Muy bien. La Orquesta Sinfónica de Manta en Hollywood, empezamos con ellos y de ahí por lo regular nos invitan a todos los a todas las diferentes alcaldías de la ciudad de Los Ángeles que quieren que se presenten. Entonces, tenemos una agenda bastante ocupada con las fiestas con la Orquesta Sinfónica de Manta y tenemos muchos artistas. Viene también a exponer el grupo Fandango de Ecuador de pintura de Fran del Castillo. Entonces, hay mucha demostración de cultura ecuatoriana, están invitadas muchas autoridades tanto de Ecuador como de aquí de Los Ángeles y realmente es lo que usted dice para nosotros es una demostración de la cultura ecuatoriana. Bien, en todo caso ha estado con nosotros Patricio váscones, latacungueño ecuatoriano, director del desfile de las fiestas patrias ecuatorianas en Los Ángeles 2015. Gracias, Patricio. No sé si algo más quiere señalar. No, Oscar, gracias. Y para nosotros sería un honor muy grande tenerle por aquí. Ojalá pudiera este año, el próximo año, pero lo vamos a tener aquí, ¿ok? Gracias, Oscar. Gracias por la invitación. Doña Gema Herrera. Doña Gema, cuéntenos ¿de dónde es usted y hace qué tiempo está en Estados Unidos? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gema Herrera y yo soy de Archidona de la provincia del Napo y estoy aquí viviendo ya por 28 años más o menos. Entiendo que usted como secretaria de la comisión nos va a hablar fundamentalmente de lo que sería la programación, ¿no es cierto? A ver, cuéntenos un poco sobre ese tema. De hecho, les quiero manifestar que esta es mi primera vez en los 28 años que estoy aquí viviendo en Los Ángeles que me acerco más y me ha acercado demasiado podría ser a la comunidad ecuatoriana. De hecho, la encontré a Elvita ya hace algunos años y yo la había conocido de lejos y este es mi primer año participando como ecuatoriana y pues para mí es un gran honor y placer estar apoyándole y estar con todos compañeros haciendo esto una celebración grande. pues así les comento que aquí tenemos una agenda que vamos a empezar desde el sábado 11 de julio que vamos a tener el baile de coronación de las reinas provinciales. Esto va a ser en el Croatian Cultural Center del 510 West de la calle 7. Esto es en la ciudad de San Pedro. El primero de agosto tenemos la gala de inauguración de las fiestas patrias ecuatorianas con la estelar participación de la orquesta sinfónica de Manta y del grupo musical Cantares que vienen ellos desde Ambato. Esto va a ser desde las 6 a 11 pm. Va a ser en el Celebrity Center de Hollywood en el 5930 Franklin Avenue en Hollywood, California. El domingo 2 de agosto de 4 a 10 pm tenemos la carpeta roja presentación de la película Adolescente, la exhibición de arte del maestro Pedro Herrera y que vamos a tener un cóctel y bocaditos ecuatorianos. Tenemos el lunes 3 de agosto y martes 4 de agosto de 4 a 10 pm el arte y cultura ecuatoriana a través de un arte plástico, gastronomía e información turística ecuatoriana. Va a ser en el Croatian Center del 510 West en San Pedro. El miércoles 5 de agosto tenemos a las 7 de la noche la carpeta roja y la presentación de la película de largometraje Rutas del Sol. También va a ser en el Croatian Center. Esto es en la ciudad de San Pedro también. El jueves 6 de agosto tenemos a las 7 de la noche presentación de productos de exportación ecuatorianos como chocolates, cafés, sombreros de paja toquilla, accesorios de tagua y más. Y esto también va a ser en el Croatian Center. El viernes 7 de agosto tenemos a las 10 de la mañana una sesión de autoridades angelinas en homenaje a la República de Ecuador. Saludo protocolario de autoridades y la entrega de proclamas de la ciudad, Estado y federal. Fotografía oficial de las 7 patrias ecuatorianas en la ciudad de Barnais. Después de esto vamos a tener una comida y un convivio entre todas las personas asistentes y estamos viendo también que sea un lugar cerca de donde vamos a estar. A las 7 de ese mismo día tenemos un festival musical, un baile festejado por las fiestas patrias con artistas locales e invitados ecuatorianos. El sábado 8 de agosto tenemos a las 10 de la mañana una solemne eucaristía comunitaria a misa ofrecida por el padre Bolívar Jaramillo en la iglesia de San Basilio que va a ser realizada en el 36 11 de Wichel Boulevard en Los Ángeles y el domingo 9 de agosto que esto es lo más grande que tenemos es el desfile en la calle Broadway como ya les habían dicho anteriormente que empieza a las 10 de la mañana y culminamos en la placita Olvera con un gran festival festival de comida festival de música y convivió entre todos los hermanos latinoamericanos le agradezco le agradezco por su participación y la lectura del programa me decía que usted es de Arachidona ¿no es cierto? así es no sé si usted quiere enviar mensajes a sus compatriotas bueno sí pues un gran saludo mi mente mi corazón siempre está allá ellos lo saben y a todas mis familias amistades que ahora gracias a la tecnología todos nos mantenemos en contacto que es algo muy bonito y que antes de eso yo no lo no tenía ahora me siento un poco más cerca a todos ellos y pues siempre mi tierra y ahora se está volviendo más famoso nuestro Napo y el Oriente con la venida también de los alcaldes ya vino la Reina de Fena también a otras festividades por acá entonces vamos a tratar de que el Oriente también participe y todos estemos en conjunto y los mismos ecuatorianos conozcan más del Oriente ecuatoriano que es algo muy bonito y pues yo les recomiendo un saludo a todos en general gracias gracias por sus saludos y nosotros también desde acá a los amigos y amigas del TENA a los amigos y amigas de Archidona de la provincia del NAP del Oriente ecuatoriano saludos y ha estado con nosotros la señora Gema Herrera secretaria de la comisión de las fiestas patrias ecuatorianas en Los Ángeles 2015 gracias estamos con doña Elba Berrus la gestora de las fiestas patrias en Los Ángeles en esta oportunidad se denomina fiestas patrias ecuatorianas 2015 bueno nosotros conocemos y los ecuatorianos en general conocemos que estas fiestas no son de ahora que tienen ya mucho recorrido tú nos hablas de 16 años esta sería la 17 ABA cuéntanos un poco sobre esto porque detrás de todo eso está un gran esfuerzo ¿no es cierto? así es casualmente era agosto iba a ser agosto de 1999 cuando reunidos en la casa de Orlando Flores hicimos una presentación de malé folclóricos ecuatorianos y de varias provincias del país y nosotros nos preguntábamos esa noche con el cónsul Jaime Molina ¿por qué no llevar esto a la calle de Los Ángeles? entonces le dije mañana le pregunto al concejal de esta área el concejal número uno del distrito número uno y cuando fui a la oficina del concejal número uno nosotros tuvimos la gran ayuda de Francisco Rivera un salvadoreño que me dijo ¡qué bien! entonces estás hablando de un desfile folclórico ecuatoriano en las calles de Los Ángeles y le dije sí precisamente de eso se trata y comenzamos a hacer las gestiones y el 10 de agosto de 1999 desfilamos por primera vez en las calles de Los Ángeles por la calle Pico hasta la calle Washington hasta la Hoover y tuvimos de gran mariscal entonces el único ecuatoriano que tiene una estrella en el paseo de la fama de aquí don Jaime Jarrín Jaime Jarrín es el locutor en español más importante de los Dodgers del equipo de fútbol de béisbol de los Dodgers y él fue nuestro gran mariscal entonces desfilamos por las calles y presentamos un escenario música ecuatoriana y conocimos por primera vez que existía un Héctor Juan Brarría Ricardo Duque y nos familiarizamos más nos unimos más y quedamos justos para comenzar a celebrar las fiestas patrias en agosto llamamos a un gran dirigente para entonces y actual dirigente Carlos Payares que era el presidente de la Casa y la Cultura ecuatoriana aquí en esta ciudad en la ciudad de Long Beach y Carlos en efecto nos organizó y trabajó cinco años con nosotros grandes desfiles vino toda la la banda de la del buque Escuela Guayas visitados por la entonces embajadora Ivonne Baki y también por chamanes del Sáchilas del de Santo Domingo de los Sáchilas Santo Domingo de los Colorados en efecto ellos tuvieron la máxima concentración y admiración de los ecuatorianos y en esos primeros cinco años nos dimos cuenta que el ecuatoriano buscaba sus raíces no solamente para nosotros mismos sino para identificación de nuestros hijos de nuestros nietos y continuamos así cerrado el círculo de Carlos Payares por cinco años tomó la aposta Edi Salazar un compatriota que tiene su taller mecánico aquí cerca en la Whitmer y la 7 y puso todo a la logística a disposición unidos a Jimmy Noriega y a otros compatriotas más que se nos ocurrió invitar como gran mariscal el desfile al bicampeón de medalla olímpica marchista el cuencano Jefferson Pérez y también comenzamos a invitar a las Miss Ecuador de esa época de nuevo Edi Salazar estuvo frente al desfile y las fiestas cinco años y con un grupo bastante bastante de avanzada Edi tuvo la suerte de tener el apoyo de Continental Online de las casas Realty y de los defensores que tanto ayuda Jaime Arriba después estuvimos muy cortos a desaparecer pero no lo dejamos no lo dejamos estuvo al frente Manolo Ceballos después Vinicio Herrera el señor el señor Palacios y en fin hemos empujado hasta hace cuatro años que vino cinco años que vino Gianni Gian y Gianni Gian tomó la aposta dos años y los últimos tres años Don Morley Reyes con un grupo ahora convertidos políticos que también pues estuvimos tenemos que mantenernos alejados al divisionismo y alejados de la política para que sea algo plenamente comunitario y de todos los ecuatorianos así con ese sentir hace ya dos o tres meses nos organizamos tuvimos varias sesiones de todas las organizaciones ecuatorianas y decidimos que debería ser una comisión de fiestas patrias una comisión sin fines de lucro una comisión que se llame fiestas patrias ecuatorianas solamente porque de eso se trata y así estamos organizados con mucho con mucho respaldo de mentor paredes de marco lópez de franklin figueroa con mucho respaldo de artistas como octavio red compañeras como johanna segovia además de lo que ya he mencionado anteriormente que nos están ayudando muchísimo en la logística en la promoción y en la realización de esta fiesta desde luego pues con el aval de las autoridades angelinas como digo ya con una trayectoria de 16 años se nos es fácil presentarnos con la frente bien en alta y decir soy ecuatorianos somos ecuatorianos y queremos que nuestras fiestas continúen con el aplauso el beneplácito de ellos porque hay que ver con la alegría y la y la y este el respeto que se nos trata ahora dentro de las autoridades angelinas hemos invitado artistas ecuatorianos nosotros tenemos la confirmación de Teresita Andrade la voz dulce del Ecuador como ella se llama tenemos a a César Hernán Delgado que va a presentar su nuevo ritmo de salsa trae su propio maestro de ceremonia de ecuavisa trae viene el grupo cantares en lo folclórico de ambato viene la orquesta sinfónica de manta y también viene de maestro de ceremonia la reina del tena verónica primera ella viene de maestro de ceremonia de las fiestas así que estamos muy entusiasmados muy orgullosos y listos para celebrar Ecuador en los santos doña elba hay una cosa que para mí y seguramente para quienes nos están viendo y escuchando es una novedad que es esto del gran mariscal y cómo y a quién se elige por favor así es bueno ahí hemos tenido nosotros un gran compromiso porque nosotros al iniciar el desfile le ponemos la banda tricolor que dice gran mariscal del desfile ecuatoriano 2015 y al comienzo solamente era el alcalde pero ahora tenemos la ayuda de tres cuatro concejales más y de las autoridades de Ecuador que vienen que hemos tenido a bien nombrar diez gran mariscales este año entre ellos está pues el alcalde los concejales José Huizar Curren Price Wilson Gil Cedillo el prefecto del Guayas y los alcaldes que vienen de la Amazonía también Monseñor Bolívar Jaramillo está nominado gran mariscal así como también el licenciado José Gavilanes es el presidente de ERE que también nos va a visitar y ser parte de la fiesta ellos inician el desfile ellos presiden el desfile seguido de los mariscales tenemos diez mariscales más y tenemos a los padrinos y las madrinas del desfile que también con una banda de tricolor nacional abren el desfile no sin antes primero antes que nada abren gente del ejército de aquí y de allá con bandera ecuatoriana y bandera norteamericana abren el desfile ecuatoriano este adelante de las de las motocicletas de la de los de la policía y de dos grupos de motocicletas que nos van a acompañar este año el año pasado nos acompañó una pero parece que los hermanos Aguirre también ha invitado a otro club de motocicletas para que nos acompañen en banderas ecuatorianas abriendo el desfile así que ellos son los principales del desfile ellos son los que los que presiden el desfile no en el al abrir el desfile vamos a tener una cinta tricolor con el escudo ecuatoriano que lo van a cortar para comenzar el desfile así como la orquesta sinfónica de Manta va a entonar el himno del ecuador y el himno de Estados Unidos doña Elba queremos desearles muchísimo éxito sabemos que ese desfile ya no es una novedad ese desfile realmente es parte es un ícono para los ecuatorianos no solamente de Los Ángeles y de Estados Unidos sino del mundo éxitos muchos éxitos doña Elba Berlus no sé si tienes algún comentario final la gran invitación como le hemos repetido aquí a todo ecuatoriano que sean parte de esta gran fiesta ecuatoriana aquí en estas ciudades hemos terminado un programa más de Dialogando con los Ciudadanos del Mundo les esperamos la próxima semana ¡Gracias por ver el video!